Sin palabras, sin risas Sin palabras, te miro sin aliento, esperando tu llegada Porque sé que las palabras de tu amor me ganarán Sin palabras, me dejaste sin el alma y la mente deshojada Sin razón para pensar Sin palabras, penetraste por mis venas Como el agua por la tierra y los barcos por la mar Sin palabras, sin risas y sin gestos Tu mirada fue bastante para ser mi perdición Sin palabras, me llevaste de mi hueso Sin palabras, la ternura de mi peso Sin palabras, sin palabras Mi pasión Sin palabras, te llevaste de mi hueso Sin palabras, te llevaste de mi hueso Sin palabras, la ternura de mi hueso Sin palabras, sin palabras Mi pasión 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 Mi pasión